Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestra presencia en esta sesión de la Corporación del Ayuntamiento de Calanda. Antes de dar comienzo a la misma, quiero disculpar a dos de los portavoces de los grupos del Partido Aragonés y del Grupo del Partido Popular, que debido a las fechas en las que nos encontramos, todavía acabando en algunos casos las vacaciones y por motivos laborales y profesionales, no pueden estar con nosotros. Hablé con ellos para convocar la sesión, como siempre, pero dar gusto a todo el mundo es difícil. Hay concejales que los viernes ya tienen otros planes y al final decidimos convocarla el jueves. Jesús Juvierre sabía que no iba a estar, pero dijo que no tenía ningún problema. Alberto lo hubiera preferido que lo hubiéramos hecho mañana. Pero ya digo, como no es posible, cuando hay más de una persona o más de dos ya es complicado, pues finalmente decidimos mantener la convocatoria para el día de hoy. Y vamos a empezar la sesión con el primer punto del orden del día, que es aprobar el borrador del acta de la sesión anterior. ¿Algún comentario, alguna observación al acta? Pues si nadie quiere hacer ninguna observación pasamos a votarla. Votos a favor, por unanimidad de los presentes, queda aprobada. En cuanto al punto segundo, a mí me gustaría hacer una modificación en el orden del día, si estamos todos de acuerdo, porque el punto segundo y el cuarto creo que van bastante ligados y sin embargo el tercero se nos ha colado un poco ahí de Rondón, que es una licencia de actividad. Entonces, si os parece, podríamos pasar el punto cuatro o pasaríamos al punto tres, por hablar de que es el mismo tema. Entonces, el punto dos es aprobar la certificación número uno de la obra infraestructura municipal de desarrollo industrial y agrícola, octava separata del tomo tercero, explanación y urbanización. Tiene la palabra el señor secretario. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 26 de agosto. Vista la certificación número uno de la obra infraestructura municipal de desarrollo industrial y agrícola, que ha sido redactada por el arquitecto don Miguel Ángel Lagén Sanperi y cuyo presupuesto asciende a 113.795 euros, la comisión, encontrándola conforme y por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la referenciada certificación de obra en los términos en que se presenta redactada. Jesús, no. Manuel Pascual. Nada, no. Nada que añadir. Está aprobado en comisión, pues ningún problema. Muy bien, gracias. Esteban. Pues al igual, nada. Está aprobado por el técnico redactor. Está todo en teoría correcto. Nada que objetar. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos a aprobar el punto número dos. Votos a favor del mismo. Por unanimidad de los presentes, queda aprobado y, como os decía, pasaremos ahora al punto tres, que es el que viene como número cuatro en el orden del día, que es aprobar la prórroga del plazo de ejecución de la obra de infraestructura municipal de desarrollo industrial y agrícola octava separata del tomo tercero, esplanación y urbanización, que, como veis, va en relación con la certificación que acabamos de aprobar. Dictable de la Comisión de Obras y Urbanismo, de 26 de agosto. Visto el escrito de fecha 21 de julio de 2014, que suscribe don Raúl Lorca Moreno, en nombre y representación de la Unión Temporal de Empresas, Aragonesa de Obras Civiles, Sociedad Limitada y Mariano Maroña Sernán, Sociedad Anónima, solicitando una prórroga en el plazo de ejecución de la obra Infraestructura Municipal de Desarrollo Industrial y Agrícola. Resultando que, con fecha 25 de septiembre de 2013, se iniciaba la ejecución de las obras. Posteriormente, con fecha 24 de octubre del mismo año, por la dirección facultativa, se suspendía su ejecución cuando tan solo se habían realizado labores de limpieza y desbroce de los terrenos, además de otras actuaciones preparatorias. Habiendo permanecido suspendidas durante los nueve meses siguientes hasta el día 23 de julio de 2014, en que se retomaron las labores de ejecución. Resultando que la Unión Temporal de Empresas Adjudicataria se vio forzada a retirar las máquinas y a desmantelar toda la estructura organizativa de personal y de medios con los que pretendía llevar a cabo la ejecución de la obra. Estructura y medios que ahora tendrá que volver a implantar en orden a su reinicio. Resultando que las labores de limpieza y desbroce realizadas en septiembre-octubre de 2013 deberán acometerse de nuevo debido a que tras nueve meses de paralización ha vuelto a crecer la maleza y la hierba. Resultando que el reinicio de la obra obligará a la Unión Temporal de Empresas a concertar nuevos precios con sus proveedores, dado que los ajustados en su día habrán quedado obsoletos, considerando en suma que el reinicio ahora de las obras requiere de la contratista un esfuerzo de organización similar al realizado en septiembre-octubre de 2013, no siendo significativas las labores realizadas hasta la paralización de las mismas. La Comisión, en vista de todo ello y por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Prorrogar el plazo de ejecución de la obra, fijando definitivamente dicho plazo en seis meses contados a partir del día 23 de julio de 2014, fecha esta en la que se han reiniciado las obras tras nueve meses de paralización. Manuel Pascual. Gracias. 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 Nada, simplemente decía que eso está aprobado en comisión y que es normal y lógico que se le dé a la empresa una prórroga para volver a realizar las obras que en su día no pudo por casos ajenas a ellos. Gracias, Manuel Pascual. Esteban. Pues igual, cae de su peso todos los acontecimientos que han venido estos meseros y recuerdo Constantino ha dicho nueve meses o que la verdad que el tiempo se pasa deprisa, entonces cae de su peso que haya que prorrogar la ejecución de la obra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este tema yo creo que como ya hemos debatido en varias ocasiones en este Pleno, incluso el público que nos acompaña asiduamente lo conoce, después de adjudicar la obra con la empresa a quien habíamos adjudicado la dirección de obra, la empresa que se supone que tenía que asesorarnos al ayuntamiento y acompañarnos para la ejecución de esta importante obra, pues desde el primer momento nos planteó que había que hacer un modificado y que la obra no se podía ejecutar. Ante eso tuvimos que recabar informes de terceros que finalmente nos daban la razón al ayuntamiento y finalmente recibimos ese contrato con la dirección de obra, volvimos a licitar la dirección de obra y en estos momentos tenemos otra nueva dirección de obra que junto con la empresa adjudicataria, como todos podemos comprobar, pues están realizando la obra que se empezó en septiembre-octubre del año 2013 con una subvención de dos millones de euros del FITE, del Fondo de Inmersión de Teruel y que por esa, entendemos nosotros, mala gestión de la dirección de obra a la que adjudicamos en un primer momento, pues ha estado paralizada durante nueve meses. Ahora la empresa adjudicataria nos pide que le ampliemos el plazo porque el plazo de ejecución era en seis meses, si la obra ha estado parada nueve meses no podía realizarla en seis meses y el plazo que se le concede es el mismo, son seis meses, pero lógicamente desde el reinicio de las obras que ha sido afortunadamente estos últimos días y que ya yo espero y estoy convencido de que ya no paren hasta que finalmente se termine toda la obra, que es lo que todos deseamos para dejar terminada ya esa fase de la urbanización de nuestro polígono. Como digo, la empresa de momento solamente nos solicita esa ampliación de plazo, estamos a las expensas de que si entienden que además de ampliar el plazo que es necesario o han tenido algún tipo de coste económico, pues lógicamente también tienen todo el derecho del mundo a plantearlo y a lo estudiar en su momento y en su caso nosotros como ayuntamiento intentaríamos que ese coste económico que haya podido tener la empresa adjudicataria, los responsables de que haya sido así, que es la dirección de obra que teníamos contratada y que en estos momentos ya hemos rescindido el contrato con ellas, pues quien lo debería de hacer efectivo, entendemos nosotros, ya veremos legalmente lo que dicen los jueces, pues debería ser esa empresa que es la causante del retraso quien aburrara. Esto me estoy adelantando por si acaso, de momento no es el caso, la empresa constructora no nos ha reclamado cantidad alguna, solamente nos ha pedido que le ampliemos el plazo de ejecución en los seis meses que había en el pliego de condiciones y eso es lo que vamos a aprobar en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, votos a favor de aprobar la prórroga del plazo de ejecución de la obra de urbanización del polígono. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes queda aprobado y ahora pasaríamos al cuarto punto que es informar el expediente de licencia para el ejercicio de actividad ganadera en Paraje Buitrera. Dictamen de la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente de 29 de agosto. Se da cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Juan Antonio Julián Cardona en nombre y representación de Juícar Agropecuaria Sociedad Limitada solicitando licencia para ejercer la legalización y ampliación de una explotación porcina en producción que pasaría de 500 a 750 cerdas madres con emplazamiento en la partida a la Buitrera. Resultando que durante el periodo de información pública se ha presentado una única reclamación por doña Eva Conesa Sanz en nombre y representación de Frutas Ismael Sociedad Limitada en la que expone los posibles perjuicios que se le pueden ocasionar si no se aplicasen las debidas medidas correctoras. Considerando el carácter favorable de los informes emitidos por el jefe local de sanidad de Calanda, por la arquitecta técnica municipal y por el veterinario del Departamento de Agricultura y Alimentación de la Diputación General de Aragón, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Informar en el sentido de que procede a autorizar la actividad de legalización y ampliación de una explotación porcina en producción que pasaría de 500 a 750 cerdas madres. Pascual. Por nuestra parte, nada. Se aprobó en comisión. Y eso sí, lógicamente, si cumplen los requisitos que para esta actividad se requieren, por nuestra parte, al revés. O sea, nos parece que ampliar una actividad ahora mismo industrial o agrocopararia. La verdad es que es interesante para todos. Gracias. Esteban. Igualmente lo vamos a votar a favor, visto que todos los informes están bien, son favorables. Y también, como dice Manuel Pascual, pues la verdad lo que hace falta es gente como esta, pues que le apetezca ampliar su negocio y gastarse sus dineros en ampliar, que yo creo que es en beneficio también luego de todos. Muchas gracias, Esteban. Como veis, el punto de la idea en realidad es informar el expediente. Aquí no ni aprobamos ni desaprobamos. Quien tiene la competencia no es el ayuntamiento de Calanda, sino el Gobierno de Aragón y a través del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental del Inaga, pero en cualquier caso, como los informes de los técnicos son favorables, los vecinos, en este caso colindantes, tienen derecho a presentar alegaciones, lógicamente, para intentar defender sus intereses también, pero nosotros entendemos que con los informes técnicos que hay, el informe debe ser favorable y, en cualquier caso, el organismo competente que da la licencia en este caso, que la aprueba, que es el Gobierno de Aragón, pues hará lo que estime conveniente en función del expediente. En cualquier caso, pues sumarme también a las palabras de los otros dos grupos, animando y felicitando, en este caso, a una pequeña empresa de la población que, bueno, decide en estos tiempos hacer inversiones, supongo que motivadas no solo por la propia iniciativa, sino porque las normativas y, en fin, y el sector está atravesando dificultades y hay que adaptarse a las nuevas situaciones, pero en cualquier caso, bienvenida sea cualquier tipo de iniciativa empresarial, cualquier tipo de ampliación de cualquier actividad que hay en estos momentos en el municipio y ojalá pues haya más en las próximas fechas. Eso será señal de que, finalmente, pues igual empezamos a salir todos de este bache tan lamentable en el que estamos desde hace ya bastante tiempo. Aunque, como digo, el punto de orden del día es informar el expediente, supongo que, de todas formas, sí que deberá votarse, ¿no?, señor secretario. Por lo tanto, pues votamos, lógicamente, si informamos favorablemente la licencia de ejercicio de actividad ganadera en Paraje Buitrera. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad de los asistentes queda aprobado. Y pasamos al punto quinto, es aprobar el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución 1 del Plan Especial de Reforma Interior Sector Carretera de Alcañiz. Dictamen de la Comisión de Obras y Urbanismo de 26 de agosto. Con fecha 19 de mayo de 2014, se presentó en el Ayuntamiento el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución número 18 por los propietarios de las parcelas, al objeto de poner en marcha la ejecución material de las determinaciones recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana de Calanda. Considerando que, con fecha 27 de mayo, los servicios técnicos municipales informaron favorablemente el proyecto de urbanización. Resultando que durante el periodo de información pública no fueron presentadas alegaciones. Realizada la tramitación legalmente establecida, la Comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar definitivamente el proyecto de urbanización que afecta a la unidad de ejecución número 18. Publicar el presente acuerdo en el boletín oficial de la provincia de Teruel y notificarlo a los interesados. Vamos a someter a aprobación el punto quinto del orden del día. ¿Votos a favor? Por unanimidad de los asistentes queda aprobado. Punto sexto. Aprobar la cuenta general del presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales. Ejercicio 2013. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 29 de agosto. Visto el expediente de aprobación de la cuenta general del Instituto Municipal de Servicios Sociales correspondiente al ejercicio 2013 y considerando que la citada cuenta está integrada por los documentos a que se refiere la ley reguladora de las haciendas locales. Cuenta con el informe favorable de la intervención y ha sido examinada y examinada por la Comisión de Hacienda sometida a información pública. No se han formulado reclamaciones y en vista de todo ello la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la cuenta general del Instituto Municipal de Servicios Sociales. Ejercicio 2013. Trasladar la cuenta general aprobada al Tribunal de Servicios Sociales. Manuel Pascual. Esteban. Manuel Pascual. Esteban. Es un menor trámite administrativo, me parece que no hay nada que discutir. Supongo que los señores funcionarios habrán hecho bien su trabajo y no se habrán equivocado con las cuentas. Y esperamos todos. Pero, de todas formas, Juli, como concejal de Servicios Sociales, igual nos quiere añadir alguna cosa más. Sí, buenas tardes. Pues sí, como ha comentado el secretario, la cuenta general fue aprobada en la Junta de la Residencia en el mes de mayo. Posteriormente ha sido publicada y no ha habido ninguna reclamación. Por lo tanto, este era el último trámite que quedaba. Era un trámite meramente, pues eso, un trámite sin más. Sí que me gustaría resaltar, porque Constantino ha dicho que estaba aprobada, pero no ha dado los datos. Entonces, igual que el año pasado eran un poquito peores, pues este año que son un poquito mejores también me gusta darlos. Entonces, decir que los derechos reconocidos netos, que son los ingresos, han ascendido a un millón 207.338,82. Las obligaciones reconocidas netas, que son los gastos, un millón 145.237,54. Por tanto, el resultado presupuestario ajustado es de 62.101,28 en positivo. Simplemente, pues agradecer a los dos grupos políticos su voto favorable, animar a que sigamos trabajando en esta línea, a Olga y a Jesús, que son los componentes junto con el alcalde, que es el presidente, Maribel también, trabajar en esta línea, porque la verdad es que este era un proyecto arriesgado, que empezamos ahora hace nueve años y que con eso la pretendíamos dos cosas. Fundamentalmente, dar asistencia a los ancianos asistidos, que hasta ese momento no se les daba. Y, por lo tanto, crear puestos de trabajo que debemos de reconocer que es una de las empresas mayores del municipio, donde trabajan 39 personas. Por lo tanto, yo, felicitarnos a todos y seguir trabajando en esta línea. Muy bien, Juli. Pues, por mi parte, también, felicitarte a ti y a todos los miembros del Patonato, a los trabajadores, trabajadoras, fundamentalmente, porque aparte de que hay mucho empleo, afortunadamente, además, son casi todo mujeres o todo prácticamente mujeres las que trabajan allí. Y el empleo femenino todos sabemos que es muy importante en cualquier sitio, pero sobre todo en las zonas rurales. Por lo tanto, esperamos que, además de poder generar ese empleo, que los ancianos están en unas condiciones fantásticas, que tenemos una de las mejores residencias de la comunidad autónoma y que, afortunadamente, las cuentas, gracias al trabajo que se ha venido desarrollando desde el área de servicios sociales, pues, funcionan bien. Y añadir que Juli se lo ha olvidado, no creo que con ninguna intención, que, además de los miembros del Patonato del Ayuntamiento, también están los consejeros comarcales. También quisimos, desde el principio, que la comarca nos ayudó en el equipamiento y quisimos que dos consejeros comarcales formen parte también del Instituto del Patonato y, bueno, también agradecerles a ellos su labor. Y, sin más, pues, procederíamos a votar el punto sexto, aprobar la cuenta general del presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales, ejercicio 2013. ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, queda aprobar. El punto siete, que dice textualmente «designar el mantenedor de las fiestas del Pilar 2014», en realidad no debería haberse incluido como punto de orden del día. Yo recuerdo cuando hacíamos el orden del día del Pleno, le comenté al secretario que lo apuntara, pero para que no se nos olvidara dar cuenta, porque lo que sí que hacemos es siempre informar al Pleno de quién va a ser el mantenedor de las fiestas. En este caso, pues, bueno, figura como punto de orden del día. Yo creo que tampoco tiene mayor importancia. Incluso, a lo mejor, sería bueno que de aquí en adelante, pues, formalmente fuera el Pleno quien designe al mantenedor. Hasta ahora no se había hecho nunca así, pero, ya digo, en cualquier caso, lo que abunda no daña. Por lo tanto, pues, vamos a tratarlo como punto de orden del día, porque así está en el punto siete. Y tiene la palabra el concejal de festejos, en este caso Raúl Campoy, para decirnos qué propuesta nos hace para mantenedor de las fiestas del Pilar. Bueno, buenas tardes, noches ya. Como decía el alcalde, en años anteriores se informa simplemente el nombre de la persona elegida para actuar como mantenedor en el día de la presentación de las reinas, que aprovecho para decir que este año será, como supongo que todo el mundo sabe, el 4 de octubre, sábado 4 de octubre. Este año, pues, se ha incluido en un punto del orden del día. Por lo tanto, pues, bueno, informar lógicamente de que la persona en la que hemos pensado que puede ser un digno, merecedor de título de mantenedor de las fiestas del Pilar. Es el zaragozano, pero calandino de adopción, Manuel Monter de Hernández. No sé si lo conoceréis en este momento, supongo que sí. Conocido popularmente, yo creo, por mucha gente, cuando no saben a quién se están refiriendo, como el de las gordis, para que me entendáis, que es este artista zaragozano, como digo, pero residente vecino en muchas ocasiones de Calanda, que tiene en su fachada en la calle del Barranco unas pinturas muy de su estilo. Además, yo creo que todo el mundo conoce su forma particular de pintar y incluso en las escaleras del ayuntamiento tenemos un cuadro de él. Colaborador habitual con la rondalla del Cachirulo y con muchísimas asociaciones de la localidad, no solamente tocando la Jota, sino realizando obras para regalos y para todo aquello que le requieren. E incluso destacar en este año 2014, que ha sido tan importante para el ayuntamiento a nivel de organización de actos, colaboró en las jornadas de la ruta del Tamor y el Bombo, realizando el dibujo, el carbón que se entregó como regalo institucional a los miembros de las delegaciones en las jornadas de la ruta del Tamor y el Bombo. Y además, también, dentro del centenario de la Plaza de Toros, ha dibujado también muy de su estilo un mural en las escaleras de la Plaza de Toros, que si no habéis tenido oportunidad de ver hasta ahora, porque ya está pintado el día de las carreras pedrestres, es el primer día que lo vi yo y estaba acabado hacía poquitos días. Bueno, pues ha pintado, como digo, en la Plaza de Toros como motivo del centenario para dejar ahí su seña. Y bueno, nada más. Casualmente, sin que hubiera estado preparado, casualmente aparece en el último número de colenda un artículo sobre él, un poquito sobre su biografía y su obra de arte, su obra. Y bueno, pues para todos aquellos que quieran saber, tener algo más de información, pues lo podrán ver próximamente en sus casas y, como no, por supuesto, en el programa de actos que tendremos en breve en nuestras casas también. Nada más. Sí, bueno, por nuestra parte, la verdad es que elegir un mantenedor de fiestas no es una labor que sea fácil, porque mucha gente realmente se lo merece y hace méritos para ello. En este caso, pues, Manuel Monterde, pues es una persona, como bien dice Raúl, que ha colaborado siempre que se le ha pedido en el ayuntamiento, ha colaborado con el Cachirulo, la asociación del Cachirulo, con alguna otra sección que es cuando se les ha pedido ayuda. Es un artista reconocido en Aragón. Recordamos también que la cabecera, los dibujos de la cabecera del programa Dándolo Todo Jota, que en Aragón Televisión tiene bastante repercusión, son de él, ya hace unos años que son de él. Y, bueno, también ha colaborado en, lógicamente, con el Centenario de la Plaza de Toros últimamente, con ese mural que está en el vestíbulo de la Plaza de Toros, digamos, en la entrada. Y, por nuestra parte, pues nada, simplemente darle la enhorabuena y seguro, pues, que el pregón que nos haga como artista con carisma, que seguramente no nos dejará indiferentes. Simplemente dar desde nuestro grupo darle la enhorabuena. Gracias, Manuel Pascual. Esteban. Pues, igualmente, la verdad que, bajo nuestro punto de vista, pues es una elección muy, muy acertada. La verdad que yo, gracias a Dios, lo conozco personalmente. Tenemos la Peña ahí en la calle del Barranco. Hemos pasado veladas con él cantando Jotas y es un jueguista que vive Calanda, como vamos. La verdad que súper acertado. Y, nada, pues darle la enhorabuena a Emilio. Bueno, muchísimas gracias. Oye, Emilio, a Manuel Montero. Muchísimas gracias. Yo, personalmente, también pienso que se lo merecía hace ya tiempo, pero, sin duda, yo creo que este año 2014, como decía Raúl, ha sido un año muy importante para nosotros, con las jornadas nacionales, las de la ruta, el Centenario de la Plaza de Toros, pues es que no ha hecho falta prácticamente ni pedirle nada. O sea, es que antes de pedírselo lo ha hecho todo altruistamente, no ha cobrado un solo céntimo de euro por nada de lo que ha hecho. Por lo tanto, ya digo, a sus méritos que ya tenía anteriormente, cómo se ha comportado con este año 2014 tan importante para el municipio, pues lo tuvimos claro. La verdad es que hace ya bastante tiempo que hablé con él para decírselo. Lo que pasa es que hasta ahora, pues como no hemos tenido pleno, tampoco lo hemos querido anunciar, y bueno, pues darle la enhorabuena, felicitarle y instarnos todos el día 4 de octubre, en la presentación de la gala de presentación de nuestras reinas, pues escuchar el pregón, que como han dicho también otros portavoces, supongo que no nos dejará indiferentes, porque por más de que no haya nacido físicamente en Calanda, yo lo considero y creo que él se considera un calandino como cualquiera de los calandinos que hemos nacido o que residimos aquí habitualmente. Así que, pues, enhorabuena. Y si os parece, este punto, en lugar de someterlo a votación, sencillamente lo aprobamos por asentimiento de todos y no hace falta, entiendo, votarlo. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias y le transmitiremos las felicitaciones y la enhorabuena de parte de todos a Manuel Monterde. Pasamos al punto número 8, de terminar las fiestas locales para el próximo año 2015. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 29 de agosto. Se informa a la comisión que procede establecer las festividades que vayan a respetarse en este municipio durante el año 2015, las cuales no podrán coincidir con domingos o festivos de ámbito nacional o autonómico. Sometido a votación, la Comisión, por unanimidad de los asistentes, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Fijar las siguientes fiestas laborales, de carácter local, retribuidas y no recuperables para el año 2015. Día 6 de abril, lunes de Pascua. Y día 13 de octubre, fiestas del Pilar. A ver, Pascual. Sí, nada. Igual que se aprobó en la comisión, realmente el lunes de Pascua es casi una fecha obligada para tener fiesta a los calandinos después de la estresante Semana Santa que pasamos. Y el 13 de octubre, pues estamos inmersos en nuestras fiestas personales, pues también nos parece lógico. Simplemente aprobado. Gracias. Esteban. Nada, igual lo aprobaremos. Creo que este año ha sido bastante sencillo el fijarlas. Y al milagro pillaba el domingo, pues ya yo creo que nos ha venido bien este año. Muy bien, gracias Esteban. Sí, la verdad es que este tema a mí personalmente me gustaría que fuera más complicado, que pudiéramos poner tres o cuatro días, ¿no?, de fiestas más. Pero lógicamente solo podemos por ley poner dos. Entonces, excepto los años en que el día del milagro, que es uno de los días que tenemos que poner sí o sí, cuando cae de lunes a viernes, pues hay un par de veces, cuando cae en sábado y en domingo, que nos permite, pues poner un día que también, como decía Manuel Pascual, yo entiendo que debería ser prácticamente fiesta local, ¿no?, como es el lunes de Pascua. Pero legalmente solamente lo podemos hacer los años en que la festividad del milagro coincide con sábado como el año pasado o con domingo como este año que estamos o el domingo como el año próximo. En cualquier caso, por eso, había poco que debatir. Creo que son las fechas que tienen que ser y, afortunadamente, estamos todos de acuerdo, pues muchísimo mejor. Por lo tanto, pasamos a votar el punto número ocho del orden del día. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado. Pasamos al punto número nueve. Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Calanda a la Estrategia de Promoción de Alimentación y Actividad Física Saludables, en Aragón. Dictamen de la Comisión de Deportes, Juventud y Cultura, de 29 de agosto. Las enfermedades cardiovasculares y los tumores malignos originados como consecuencia de hábitos de vida poco saludables ocasionan la pérdida de calidad de vida de las personas que los padecen y suponen el 40% del total de los fallecimientos. El gasto sanitario destinado al tratamiento de estos procesos se eleva a más de la mitad de los recursos destinados al sistema de salud. Desde el Gobierno de Aragón se ha puesto en marcha la Estrategia de Promoción de Alimentación y Actividad Física Saludables con el propósito de promover hábitos de vida saludables entre la población en base al decálogo siguiente. Uno, promover la actividad física. Dos, incorporar a los hábitos diarios la práctica de ejercicio físico suave y moderado. Tres, evitar el sedentarismo. Cuatro, mantener la dieta mediterránea. Cinco, hacer de la comida un momento agradable y con una frecuencia de cinco veces al día. Seis, aumentar el consumo de frutas y hortalizas. Siete, reducir el consumo de alimentos y bebidas muy energéticas. Ocho, beber al menos un litro y medio de agua diario. Nueve, reducir el consumo de sal. Y diez, facilitar al ciudadano información adecuada sobre la alimentación y la actividad física. Sometido el asunto a votación, la Comisión por Unanimidad de los Asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la adhesión de este municipio a la estrategia de promoción de la alimentación y actividad física saludables en Aragón. Manuel Pascual. Vamos, por nuestra parte, a esto no nos podemos negar, ¿no? Porque que el Gobierno de Aragón haya tenido esta iniciativa, pues, preocupándose por nuestra salud, pues, es todo bienvenido, ¿no? Todo que sea el bienestar y la buena salud de los calandinos, vamos a estar a favor de apoyar esta iniciativa. Seguro que a algunos de nosotros nos irá muy bien aplicarnos esta estrategia, ¿vale? O sea, en nuestra parte nada más. Gracias, Manuel Pascual. Esteban. Nosotros igualmente le vamos a votar a favor. Lo único que, bueno, yo la verdad que personalmente a lo mejor a lo que va a decir la mitad de la gente se me va a echar encima, pero digo, ya manda narices que no podamos hacer cada uno lo que nos dé la gana. Si nos apetece estar en el sofá o comer lo que nos dé la gana. ¿Veis? Ya lo que nos faltaba. Por eso te digo que nada más que comentar. Muy bien, Esteban. A ver, lo que se hace es recomendar, no obligar. El que quiera estar tumbado todo el día y comer lo que quiera puede. Esto es una recomendación. En fin, a mí me parece una buena iniciativa del Gobierno de Aragón. Lo que estoy expectante es saber cuál va a ser el funcionamiento, ¿no? Qué labores van a hacer de promoción, de información a los ciudadanos. Creo que todas las cosas que recomienda están muy bien, pero lo que hace falta es saber de qué forma se enteran los ciudadanos y cómo podemos, entre todos, conseguir que cada vez tengamos una vida un tanto más saludable. Desde el Ayuntamiento, desde este equipo de Gobierno, sabéis que llevamos tiempo trabajando un poco en esos temas. Con los mayores, tenemos un parque para los mayores para que hagan allí unos ejercicios, al lado del hogar. Tenemos, por cierto, y aprovecho para invitar a los calandinos, tenemos un, creo yo, un fantástico gimnasio al aire libre, justo en la calle que sube de la linera, de la calle Santa Cruz, a la Casa de Cultura. Hay un fantástico gimnasio al aire libre que yo paso por allí de vez en cuando y veo que se utiliza poco. Ojalá, pues, animáramos también a los ciudadanos a hacer un poquito de ejercicio, que junto con una buena alimentación, independientemente de que cada uno luego pueda hacer en su casa, lógicamente, lo que quiera, yo creo que es bueno. Entonces, vamos a ver, la iniciativa nos parece conveniente, nos parece interesante y lo que nos gustaría, intentaremos obtener más información, a ver de qué tipo de campañas, qué tipo de actuaciones se van a proponer desde el Gobierno de Aragón, que lógicamente es el que tiene las competencias en este tema, porque no nos gustaría que esto se quedara en la adhesión al convenio, sin más, sino que entendemos, pues, lo que tiene que ser para que se produzcan acciones de diferentes tipos, para intentar concienciar a los ciudadanos de que les interesa hacer caso a esas recomendaciones, aunque no les gusten del todo, porque es más cómodo hacer otras cosas, como decía Esteban Millán. En cualquier caso, pues, ahora lo que toca es aprobar si el Ayuntamiento de Calanda o no, nos adherimos a esa iniciativa del Gobierno de Aragón y por eso la vamos a someter a votación. Votos a favor de la adhesión, por unanimidad de los asistentes y ya hemos dado el primer paso. Esteban, nos hemos adherido y a partir de ahora ya cada cual que haga lo que crea conveniente. Bueno, pasamos al siguiente punto del orden del día, en este caso es el punto número 10, dar cuenta de la declaración de la Semana Santa como fiesta de interés turístico internacional. Simplemente se trata de dar cuenta de una resolución dictada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 23 de mayo de 2014, en la que dice de conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de una orden de 3 de mayo del 2006, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e internacional que se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 7 de junio del 2006, esta Secretaría de Estado de Turismo ha tenido a bien conceder el título de fiesta de interés turístico internacional a la siguiente fiesta. Semana Santa de Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcoriza, Andorra, Calanda, Ijar, La Puebla de Ijar, Sanper de Calanda y Urrea de Gaén, en Teruel. Añade entre paréntesis, cada una de las Semanas Santas anteriormente referenciadas forman parte de la Ruta del Tambor y el Bombo. Sin más. Vale, Pascual. Sí, bueno, yo como, en principio, como concejal de turismo, desde luego, darnos la enhorabuena y digo darnos porque, aparte de que es de justicia el reconocimiento que se nos da internacional a la Ruta del Tambor, esto ha sido a base de que mucha gente, de que los ciudadanos de los pueblos del Bajo Aragón y gente muy involucrada en la Semana Santa se haya trabajado, se ha dignificado, se haya luchado por nuestra Semana Santa. Si bien ya era conocida a nivel nacional, pues pensamos que con este reconocimiento, pues las barreras fronteras de nuestro país, pues lógicamente los países de Europa y del resto, creo que van a conocer más nuestra Semana Santa y esperamos que lógicamente nos visiten mucha más gente de la que viene, que es mucha, ¿no? Esto sí que es un reconocimiento, pero pienso que no desde la Ruta y desde cada pueblo en particular, no nos podemos dormir a decir, bueno, ya tenemos este reconocimiento y esto ya no hay que hacer nada más, esto viene solo, no. Esto es cada año hay que seguir luchando porque salga la mejor Semana Santa posible, que se pueda atender a todas las personas lo mejor posible y que haya gente que tome el relevo de esas personas como las que, por ejemplo, aquí nos acompañan en el Pleno, que han dado, bueno, están dando su vida por la Semana Santa. Simplemente eso. Me imagino que todos los pueblos harán lo mismo, seguirán manteniendo y reforzando esta tradición tan arraigada en el Bajo Aragón. Gracias, Manuel Pascual. Esteban. Puedo comentar la verdad que Manuel Pascual lo ha explicado tan bien, tan bien, que creo que poco tenemos que añadir, la verdad, que es un orgullo que sea declarado internacionalmente. Gracias, Esteban. Bien, por nuestra parte ya tuvimos ocasión de felicitar a todos los pueblos de la Ruta porque sabéis que la noticia surgió en los medios de comunicación precisamente en las jornadas de la Ruta o en las jornadas, no, en las jornadas nacionales, la semana antes, que se anunció la declaración de la Semana Santa de Zaragoza como fiesta de interés turístico internacional. La del Bajo Aragón iba junto, la de la Ruta, pero al final han pasado unos meses que nadie sabía muy bien lo que estaba pasando. Finalmente, pues, se consiguió la declaración, que es un hecho importante. Yo quiero felicitar, igual que ha hecho Manuel Pascual, a todos, en este caso, a todos los vecinos de Calanda que año tras año hacen, pues, que nuestra Semana Santa sea única en el mundo, como en el resto de municipios lo hacen sus ciudadanos. Felicitar al presidente de la Ruta, a Segundo Bordonada, que creo que también, junto con la directora general de turismo, pues, han sido los que han llevado, digamos, los trámites burocráticos. Esto no es sencillo de conseguir. Alegrarme, y creo que nos debemos alegrar todos, de que ha coincidido con el año en que Calanda hemos sido la sede de las Jornadas Nacionales y de las de la Ruta. Se queda la garganta seca. Felicitarnos de que haya coincidido. Y ojalá consigamos también, a ser posible este año, la declaración como patrimonio inmaterial joven. Me estoy quedando. Bueno, damos cuenta, pues, de la declaración y pasamos al punto 11, que son resoluciones de la Alcaldía. Supongo que se habrán recibido con el orden del día de la sesión. El punto 12, informes de la Alcaldía. Y como no puedo hablar, le voy a pasar la palabra a Raúl para que nos cuente y que felicite a quien ha hecho el graffiti de la calzada. Bueno, pues, como dice el alcalde, informar del graffiti que se ha estado haciendo durante este verano en el muro de la calzada. Se inició después del anterior pleno del mes de junio, se inició a primeros del mes de julio. Por lo tanto, no hemos tenido oportunidad durante todo el verano de informar de que se estaba realizando este mural. Decir que, bueno, está concluido ya, que ha sido obra de Héctor Vidal Malhuenda. No es calandino de nacimiento, no vive aquí, pero sí su madre, creo recordar, sí que es de aquí. Y viene aquí asiduamente, incluso es novio de una calandina. Por lo tanto, yo creo que lo conoceréis también seguro en cuanto lo veáis. Me propuso en el mes de mayo, aproximadamente en el mes de mayo, poder hacer un mural o un graffiti en algún sitio de Calanda para hacer así, formar a parte de su proyecto fin de carrera de un curso de grado superior que estaba haciendo de artes aplicadas al muro. Lo comenté con los compañeros, estuvimos dándole vueltas donde se podría llevar a cabo, donde había una pared en Calanda para que pudiera hacer el trabajo y, bueno, pues al final pensamos que una de las paredes más grandes que tenemos, que siempre ha estado ahí, nunca se ha pintado, estaba en basto y yo creo que incluso hace mucho tiempo que se podía haber aprovechado para algo similar, era el muro de la calzada. Se lo propusimos, le pareció muy buena la idea y durante todo este mes de julio, como mucha gente habrá podido comprobar, pues ha estado trabajando en el muro. Ha hecho, lo único que le pedimos es que fuera algo, un dibujo un poco digno, lógicamente, y desde luego que era su intención hacerlo desde el principio y ha hecho un mural que, si no habéis visto, es todo con motivos alegóricos de Calanda, salen distintos personajes y referencias a Calanda a lo largo de todo el muro y, bueno, yo creo que finalmente ha quedado muy bien. Entonces, darle la enhorabuena a Héctor y decir que estamos pensando hacer una pequeña inauguración, un poco por hacerle un reconocimiento y que él mismo nos pueda explicar con detalle qué ha querido representar en el graffiti, en el mural del muro de la calzada. Y estamos pensando en la fecha de 4 de octubre por la mañana, ya en un ambiente prefiestas del Pilar, el mismo día de la presentación de las fiestas, pues bueno, por la mañana invitar, como es habitual, a presidentes de asociaciones, a concejales y a otras personalidades, así como al resto del pueblo, lógicamente, pues citarnos ahí en el muro de la calzada, verlo y que él mismo nos explique qué ha querido representar. Nada más, felicitar nuevamente a Héctor por su trabajo y, bueno, hoy me consta que además le ha valido como proyecto fin de carrera, pues por lo tanto le hemos ayudado. Así que enhorabuena de nuevo a él. Bueno, a ver si me respeta la voz lo poco que queda. De pleno, de todas formas, ahora le voy a dar la palabra también a Juli para que nos explique la apertura del curso de la escuela infantil y algunas gestiones que están haciendo para ver si hay demanda y posibilidad de que se puedan quedar a comer los chavales de 0 a 3 años en la escuela infantil. Sí, como decía José Ramón, a finales del mes de junio, antes de terminar el curso pasado, nos reunimos con los familiares de los niños que estaban inscritos para empezar este nuevo curso. Entonces, desde el ayuntamiento se planteó la posibilidad de que los niños se pudiesen quedar a comer en la escuela infantil llevando ellos su propia comida. O sea, no contratando un catering, sino que ellos mismos trajesen su propia comida y serían las profesoras las que se encargarían de facilitarla. ¿Por qué hacemos esto? Pues con el fin de conciliar la vida familiar, laboral, porque es verdad que las mujeres, bueno, y los hombres, las familias que trabajan, pues cada vez demandan más este servicio. En el colegio la verdad es que ha tenido un buen resultado, entonces planteamos el hacerlo también en la escuela infantil. Como los primeros 15 días es periodo de adaptación y todavía no iba a hacérselo del comedor, pues estamos hablando con las familias. También nos hemos dirigido a otras familias de niños que podían utilizar la escuela infantil porque hemos observado que incluso los llevaban a una escuela, por ejemplo, la de Fozcalanda, porque allí se da ese servicio. Y nada, comunicarlo. Las familias interesadas lo saben, pero bueno, si a través del pleno se puede entrar mucha más gente, pues decir que tienen esta semana que viene para apuntarse. El precio, que es lo que también nos han preguntado, simplemente será el coste de lo que sea esa hora de la profesora. O sea, la comida será de una a dos, entonces el coste de esa profesora se dividirá por los niños que se queden a comer. Cuanto más niños se queden, pues más económico será el servicio. Por tanto, pues yo creo que es un servicio que estaba demandado y que desde el ayuntamiento pues estamos encantados de poder ofrecer. Gracias, Juli. Y ahora creo que la concejal de deportes, Isabel Barberán, nos quiere informar también de la ampliación de la temporada de piscinas. ¿Para mí? ¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Como ya sabéis, la temporada de piscinas es del 15 de junio al 31 de agosto, pero como es verdad que hemos tenido un verano un poco atípico a nivel de climatología, pues hemos decidido reabrirlas hasta el día 14 de septiembre con entrada libre y gratuita, porque entendemos que no es una ampliación de temporada, sino simplemente estos días que parece que estamos teniendo los más calurosos casi de todo el verano, pues bueno, abrirlas para que los calandinos puedan disfrutar de las magníficas instalaciones que tenemos y así, pues bueno, hasta que sobre todo empiecen los niños el colegio, pues eso, puedan ir a la piscina. Solo eso. Muchas gracias, Isabel. La concejal de cultura, Maribel Bondía. No sé si nos quedará informar del nuevo horario de la biblioteca. Buenas noches. El horario de biblioteca en los últimos años era el horario habitual que todos conocen, de 9 y media a 1 de la tarde y de 4 a 8, de 9 a 1 y media del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. A mí me habían llegado demandas de gente que tenía horario partido laboral y que durante el tiempo de mediodía no podían ir a solicitar el préstamo de libros porque coincidía precisamente el cierre de la biblioteca con su tiempo de descanso a mediodía. Valoramos esto y entonces decidimos que tras el verano, que sí que se hace una jornada reducida en la biblioteca, solo se abre por la mañana a tiempo completo hasta las 3 de la tarde, decidimos comenzar el 1 de septiembre con un nuevo horario, ampliar media hora a mediodía y cerrarla a la 1 y media de la tarde. Con eso queremos comprobar, yo creo que los primeros días ya han tenido, dos o tres días que llevamos, ha tenido aceptación. Yo creo que los calandinos se beneficiarán de esta nueva prolongación de ese tiempo a mediodía. De todas maneras, lo dejamos flexible. Si tenemos demandas de modificación de ese horario para adaptarlo a las necesidades de los calandinos, ya que este servicio va dedicado a que los calandinos puedan acceder a esas instalaciones y servirse de ellas, podemos incluso modificar siempre y cuando tampoco afecte al horario escolar, ya que los niños sí que la utilizan mucho a partir de las cuatro y media que salen del colegio. Entonces, la media hora de mediodía la hemos restado al comienzo por la tarde. En lugar de empezar a las cuatro, comenzará el horario de biblioteca a las cuatro y media. No afecta porque los niños salen a las cuatro y media del colegio y si deciden bajar directamente a la biblioteca, en esos diez minutos la biblioteca ya está abierta desde y media en punto. Espero que sea una buena decisión. Lo hemos hecho para que todas las personas tengan acceso a utilizar esas instalaciones. Y si en algún momento vemos que cualquier pequeña modificación puede mejorar todavía más ese servicio, lo comentaremos y lo haríamos a lo largo del año. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Además, me ha venido muy bien para respirar y recuperar la voz. A ver si puedo terminar el pleno. Yo quiero decir, al hilo de lo que habéis informado, que animar a los calandinos, a los ciudadanos para que nos hagan ya en los pueblos. La suerte que tenemos es que todos sabemos dónde vivimos, nos vemos por la calle. Los concejales de la oposición, lógicamente también, que a veces nos hacen llegar propuestas de temas que yo les digo a mis concejales, a los concejales de mi grupo, que es la razón de por qué hay concejales en los ayuntamientos y alcaldes. Para hacer todos los años exactamente lo mismo, con eso, pues con el secretario, con los funcionarios y los trabajadores, si fuera todo mecánico, estaría solucionado. Afortunadamente, la sociedad es una sociedad viva, se plantean demandas y a nosotros, en principio, nos encanta que nos lleguen demandas de los ciudadanos. Las estudiamos todas y aquellas que nos parecen viables y razonables, pues lo que hacemos, lógicamente, es ponerlas en práctica. Ya digo que es nuestra obligación y es la razón de ser de que haya concejales en los pueblos y en los ayuntamientos. Por lo tanto, animar a todos los ciudadanos aquí presentes y a los que nos ven a través de Internet, en la televisión, pues que sigan con esa hora. Es muy fácil, además, con las redes sociales, con los WhatsApp, con los Facebook, con Twitter, con todas estas cosas. Y nosotros intentamos estar muy atentos a las señales que nos llegan desde los ciudadanos. En este sentido, en el de información, en este caso desagradable, pero en el último pleno aprobamos una modificación de crédito porque habíamos solicitado al Gobierno de Aragón, al Plan de Desarrollo Rural, unas subvenciones que habían convocado. Habíamos solicitado 200.000 euros para mejoras en la Casa de Cultura, en la Plaza de Toros y el alumbrado público. En este caso, el Gobierno de Aragón ha entendido que no éramos merecedores de ninguna subvención de ese plan. Por lo tanto, una vez iniciado el expediente, modificación de créditos y habíamos solicitado a los bancos porque había que pagar el IVA, lo teníamos que pagar el Ayuntamiento, no nos han concedido ni un céntimo de subvención. Pero, de todas formas, tanto la obra de la Plaza de Toros, no tanto como hubiéramos hecho, pero sí todo lo necesario y el alumbrado público lo vamos a hacer con fondos propios del Ayuntamiento, que afortunadamente tenemos. También quería informar de que el Plan de Empleo Local es una decisión de este Pleno, a propuesta nuestra, ya hace dos años que venimos haciendo un Plan de Empleo Local. Estamos contratando a personas que no tienen prácticamente ningún tipo de ingresos en la unidad familiar. Los contratamos durante dos meses, a media jornada. Les pagamos 500 euros cada mes y, la verdad es que, aparte de que creemos, estamos haciendo una labor social importante, porque hay personas que con eso y poquito más son capaces de subsistir en estos tiempos. Además, mejoras como estamos haciendo en la Plaza de Toros, en el mobiliario urbano y en distintas zonas del pueblo, las estamos haciendo con estos trabajadores. Para que nos hagamos una idea, en lo que va de año, creo que estamos hablando de unas 30 o 35 personas que han pasado por el Ayuntamiento esos dos meses. Contratamos 7 u 8 cada dos meses y, pues, a lo que queda de año, yo creo que calculo que llegaremos a las 40 o 45 personas que se habrán podido beneficiar, beneficiar entre comillas, porque trabajan, pero más que ayudarles con otro tipo de ayudas, pues entendemos que, porque además se sienten ellos mucho mejor, si durante por lo menos dos meses, pues trabajan, hacen un trabajo que al pueblo nos viene bien y por lo menos se ganan, pues, mil eurillos con la que está cayendo y en determinadas situaciones familiares, pues ya digo que van muy bien y, por lo tanto, yo estoy convencido, lo plantearemos así cuando elaboremos el presupuesto el año que viene, pero el año que viene nosotros seremos partidarios de seguir trabajando con este plan de empleo, que en una pequeña parte también colabora con nosotros la Diputación Provincial de Teruel. La Diputación Provincial pone… el año pasado fueron 9.000 euros, este año no sé si no lo han comunicado todavía, no sé si eran 10 o 11.000, sé que era un poco más, pero pues destinamos entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, destinaremos este año yo creo que 35 o 40.000 euros para este tema, que digo, tiene una vertiente social fundamental de apoyo a esas familias que lo están pasando muy mal y además nos sirve para tener el pueblo en mejores condiciones de lo que lo tendríamos con la brigada propia del Ayuntamiento. También, como no ha habido pleno desde entonces, aunque ya lo he dicho a través de los medios de comunicación, pero como me parece que es una noticia muy buena en este caso y que nos tenemos que sentir todos los calandinos muy orgullosos con relación a las jornadas nacionales de saltación del tambor y el bombo celebradas por primera vez en Calanda y afortunadamente con un éxito rotundo de participación, de organización, la climatología al final nos falló un poquitín en el último día, pero salió todo muy bien y además hemos sido capaces de hacerlas, ya lo he dicho en alguna ocasión, con el presupuesto, con el presupuesto no, con el gasto real más bajo, estoy seguro, de las jornadas, de todas las jornadas nacionales que se han hecho, incluso me atrevería a decir que incluso en números absolutos desde que empezaron hace casi 30 años. Los gastos, el total de gastos que tuvo que asumir el ayuntamiento fueron 46.685,29 euros, además de esos gastos fuimos capaces también de generar unos ingresos, las propias jornadas nos generaron ingresos por alojamiento y manutención de los acompañantes que venían de las delegaciones de otros municipios, parte de los UBC portátiles llegamos a un acuerdo con los hosteleros, con los vales de la población e ingresamos 1.588 euros por ese concepto, 3.410 por los alojamientos y manutención de acompañantes. El albergue lo pudimos alquilar alojando a los miembros de las delegaciones en el pabellón polideportivo y del albergue obtuvimos 4.150 euros de ingresos y eso hace un total de ingresos de más de 9.000 euros. Por lo tanto, si el gasto había sido 46.000 y tuvimos unos ingresos de más de 9.000, pues tenemos una diferencia que son 37.390 euros, que digamos es la diferencia entre el coste y los ingresos que tuvimos. Para esos gastos, además hemos contado con el apoyo de la comarca del Bajo Aragón hasta el momento y seguramente en las próximas fechas creo que habrá buenas noticias al respecto, pero hasta el momento tenemos 4.500 euros de la comarca, 500 del 2013 y 4.000 del 2014 del presupuesto y la Diputación Provincial de Teruel 5.200 euros, que además, a mí me gusta decir las cosas como son, ya nos ha pagado. La Diputación Provincial ya le hemos justificado y nos ha ingresado los 5.200 euros. Por lo tanto, hasta la fecha de hoy hemos tenido unos ingresos por subvenciones de 9.700 euros, por lo que lo que el Ayuntamiento ha tenido que finalmente aportar hasta el momento son 27.690,11 euros, que como ya dije también en la comisión organizadora de las jornadas está absolutamente todo pagado desde hace muchos meses. Prácticamente terminaron las jornadas, se pagó todo y, por lo tanto, como dije en la comisión, quería felicitar a los miembros de esa comisión, felicitar a todas las asociaciones calandinas, a todos los colectivos, a todas las personas que se volcaron, los voluntarios, y eso es lo que ha hecho posible que podamos presentar estas cuentas. Sin el trabajo de todas las asociaciones, de todos los voluntarios y de todos los colectivos calandinos, pues estaríamos hablando de 80, de 90, de 100.000 euros, no sé de cuánto. Y, afortunadamente, también porque el Ayuntamiento de Galanda, tenemos el pueblo de Galanda, tenemos unas infraestructuras dignas que nos permiten no tener que alquilar carpas ni tener que alquilar pabellones ni cosas de esas. En cualquier caso, yo creo que nos costó mucho decidirnos hacer las jornadas nacionales, finalmente decidimos hacerlas, las hicimos, las organizamos, yo creo que bien, con fallos, lógicamente, pero bien y, además, con un resultado económico que nos tiene que hacer estar a todos muy satisfechos y por eso quería aprovechar este pleno para informar y que todo el mundo sepa el resultado de las mismas. Para ir terminando, quería comentar también un par de cosillas más breves. Sí, la última cosa, además de las calles que se han asfaltado en los últimos meses, tenemos ya licitadas y adjudicadas y van a empezar a asfaltar esta semana o la semana próxima. Vamos a hacer otra campaña de asfaltado que también nos permite hacer un apoyo que hemos tenido de la Diputación Provincial y la buena situación económica que tenemos en el Ayuntamiento. Y en este mes, en este mes de septiembre, vamos a asfaltar, me voy a decir tramos y luego las calles completas, vamos a asfaltar un tramo de la calle Plaza de Toros, un tramo de la calle José Adán, un tramo de la calle Virgen del Carmen, un tramo de la calle Capuchinos, desde la calle Córter de Aragón hasta la calle Santa Cruz, un tramo del Paseo de Alcañiz, la entrada del silo y el entronque con la calle Manuel Navarra, la avenida Castel Serar, desde la avenida Diputación a la fábrica de refractarios, a lo que conocemos todos en Calanda como el Gresa, la calle Olla, también un pequeño tramo frente al antiguo centro de salud, el cruce de la calle Mayor con la calle Santa Bárbara, la calle 2 de Mayo y la calle Heras, la entrada desde la carretera, desde la avenida Diputación a esas calles, un tramo de la calle Humilladero, en la plaza de San Blas vamos a hacer lo que es la banda de rodadura para que pasen los coches y un tramo también de la calle Agustín Planas. Y luego completas, vamos a asfaltar la plaza de la Casa de Cultura y del Hogar del Jubilado, que se asfaltó en su día con doble tratamiento superficial, ahora lo vamos a hacer con la glomera, igual que hicimos la plaza de la olla, que creemos que también era muy necesario, y además ahora es el entronque, digamos, de la calle Mayor con la subida de la harinera o la bajada para enlazar con la calle Santa Cruz. Vamos a hacer la calle Constantino Peralta en completa, la calle Constantino Peralta es la que va de Ramón y Cajal a la calle Joaquín Costa. Vamos a hacer la calle Joaquín Costa, también completa, desde la carretera nacional hasta la calle Zaragoza y el último tramo que quedaba de la calle Zaragoza, de la calle Ramón y Cajal a la calle Alcoriza, además de la calle San Roque Alta, del arco al colegio, al centro de salud y la calle Lepanto, que es la vuelta por donde subimos con los coches cuando pasamos el arco. Todas esas calles, además de los accesos a la nave de las piscinas y los accesos del polideportivo, que los que fuerais a las 24 horas veríais que estaba recién asfaltadito para… se asfaltó el acceso a las pistas y el acceso a la nave, que se emplea también para muchas comuniones o reuniones y también estaba bastante deteriorado. Además de eso, vamos a vallar la parcela municipal del matadero después del derribo y que en el nuevo plan general es de un suelo urbano de uso residencial. Vamos a solucionar un problema que hay nada más pasar el arco del Pilar. Hay una zona de grava de Mayacán que dicen aquí, que hay desprendimiento. El otro día se desprendió aproximadamente media remolcada de piedras y se va a hacer un muro allí también. Y, bueno, aparte en algunas de estas calles vamos a hacer también la recogida de pluviales. Se van a poner las rejillas estas para hacer la recogida de pluviales y que las aguas de lluvia vayan por el subsuelo en lugar de por la superficie de nuestras calles, que ya sabéis que es algo que venimos haciendo también en los últimos años. Y, por mi parte, creo que eso era todo lo que tenía que informar al Pleno y al pueblo. Y pasaríamos al último punto del orden del día, que os ruego si preguntas. Y antes de dar la palabra a los concejales, si alguno de ellos quiere hacer algún ruego o alguna pregunta, quería informar también que el Grupo Municipal Socialista habíamos registrado una moción para que se debatiera en este Pleno en relación al cambio de legislación que el Partido Popular quiere hacer para la elección de alcaldes. Pero lo he hablado, como me gusta hacer con todos los temas, con los otros grupos y el portavoz del Grupo del Partido Aragonés no podía asistir al Pleno, el portavoz del Grupo Popular tampoco. Y hemos pensado, y además es un tema que si bien nos afecta como pueblo, como afecta a todos los municipios, pero como queremos plantear también alguna otra moción de temas que nos afectan, pero que son de ámbito, digamos, estatal o más de tipo político, por decirlo de alguna forma, pues lo que hemos comentado con ellos y lo que anuncio es que haremos un Pleno extraordinario a ser posible la próxima semana, si somos capaces de ponernos de acuerdo en una fecha, y en ese Pleno extraordinario debatiremos esta moción que, como digo, por nuestra parte pretende rechazar esa modificación que propone que el candidato que obtenga el 40% de los votos tenga la mayoría absoluta en el ayuntamiento. A nosotros eso no nos parece bien y creemos que en todo caso merece la pena que lo debatamos y lo discutamos entre todos y no nos parece bien teniendo en cuenta que a lo mejor en este caso igual a nosotros nos podía hasta favorecer, pero no lo sé, pero claro, el objetivo, por eso estamos en contra de esta reforma, porque el objetivo no es que te favorezca o te perjudique, el objetivo es que son cosas serias que hay que hablarlas, que hay que pensarlas con detenimiento y te beneficie o te perjudique. Pues la ley electoral es una cosa muy importante que antes de modificarla pues hay que pensárselo mucho y hay que tener el máximo consenso posible. Pero en cualquier caso, ya digo, hemos decidido no presentarla en este Pleno, un poco por deferencia a los portavoces de los grupos de la oposición que no están, pero convocaremos un Pleno extraordinario, ya digo, la semana que viene, para que nosotros podamos decir lo que opinamos y lógicamente el resto de grupos, pues puedan también decir con total libertad, como hacemos aquí, su opinión. Dicho esto, pasamos al punto de ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Manuel Pascual. Sí, bueno, lo primero de todo, Isabel, alegrarme de que se ha decidido el alargar las piscinas, más y cuando el otro día en la Comisión de Deportes yo fui una de las personas que dimos esa posibilidad de intentar abrir. Entonces parece que no estabas muy receptiva, pero has hecho bien en cambiar, creo que has hecho bien. Y bueno, lo único, pues el ruego sería de que al año que viene, no sabemos quién será la persona a decidir el tema de piscinas, ¿no? Pero que se tenga un poco en cuenta, pues eso, de que se pueda alargar hasta el día 15, pues porque los críos de la escuela y del instituto no han empezado aún y en vista de los cambios climáticos que se están dando, pues es fácil de que a lo mejor hagamos calor al final al pilar que en junio, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, pues alegrarme de esa decisión, ¿no? Luego, como concejal de comercio, pues simplemente dar la enhorabuena a la Asociación de Comerciantes, que un año más han hecho el mercado nocturno, que ha sido un éxito, ya no sabemos tanto a nivel de ventas y si ahora ha sido tanto o no, pero bueno, a nivel de organización y de dar un día a Calanda un ambiente festivo comercial, de alguna manera, pues han hecho el esfuerzo y un año más lo han conseguido y les animo a seguir así. Y luego, pues bueno, a fuerza de ser pesado, vuelvo a insistir en el tema de los irresponsables del motor. Yo creo que este verano todos lo hemos sufrido, no sé por qué, a lo mejor más que otros, no lo sé, porque las motos hacen más ruido, los coches corren más o la gente es más irresponsable. Yo creo que desde el Ayuntamiento y aquí le hago un ruego al señor alcalde, que es el que en realidad tiene las competencias de, como otras veces ya he preguntado, algo hay que hacer. No sé si a nivel de incluso de llegar a una consulta con la Guardia Civil para que hagan, den algún toque de atención o incluso a nuestro municipal ponerle a lo mejor las pilas un poco y que dé un poco más de caña, porque ya no se trata simplemente de los coches que aparcan donde quieren, como es el caso ahora mismo de la plaza, si salimos afuera seguramente veremos tres o cuatro coches que aparcan donde les da la gana. Ya no es tanto por eso, sino por la seguridad de los ciudadanos y sobre todo de los más desprotegidos, los ancianos, los niños. No es normal, vamos, yo no lo considero así, creo que muchos de nosotros tampoco, de que a las doce y media, a la una de la mañana, pues se hagan auténticas carreras en Calanda. Son auténticas carreras que yo creo que, bueno, rozan la ilegalidad y más cosas, ¿no? No se puede permitir que unos irresponsables, otra vez lo repito, crucen el pueblo de punta a punta, pues haciendo carreras y haciendo caso omiso a lo que a lo mejor gente mayor o gente que les hemos llamado un poco la atención, les da igual. Si a base de educación, como bien decía el señor alcalde hace el anterior pleno, que era una cuestión de educación, vemos que a base de educación no funciona, pues habrá que dar un toque de atención pues de otra manera. No sé, no estamos aquí hablando de meter un estado policial de que haya palo y… pero sí que utilizar los medios que tenemos y hasta donde podamos para intentar que, si hace falta, pues sancionar, pues sancionar. Porque es que me temo que al final tenemos que lamentar algo más gordo. De hecho, ellos, alguno de esos motoristas o conductores de automóvil, por llamarlos de alguna manera, ya se han dado algún susto ellos mismos. Esperemos que no vaya más y el susto sea mayor. Yo no sé si habría que estudiarlo seriamente, hacer… porque a base de educación o de hacerlo entender parece ser que no lo entienden. Algunos a lo mejor en sus casas no saben lo que hacen sus hijos o les da igual, no sé, o simplemente no les hacen caso. Y luego el tema de respetar las señales de tráfico. El problema está bastante complicado en sí por el tema de recorrido de circulación, de travesías y de salida y de calles como para que cada uno vayamos haciendo lo que nos dé la gana. Yo pienso que es un tema muy importante. Hay días que la travesía central del pueblo es un verdadero caos. En plenas horas de compra de la gente, van personas mayores, con el carro, con los niños. Pasan… además, son personas que más o menos están localizadas, pasan como quieren, como les da la gana. No sé si… yo sí caería un ruego de que nos pongamos las pilas desde aquí y ponernos un poco serios en este sentido porque yo creo que todos lo pensamos. A mí me han llegado muchas quejas de mucha gente, gente que ha tenido incluso altercados nocturnos con estas personas y, bueno, hacerles entender que así no se puede andar. O sea, que quiera correr, hay un circuito que lo tenemos a 15 kilómetros, simplemente pagando una cuota les abrirán el circuito y ahí pues darán salida a sus ansias de Fórmula 1, de MotoGP, no sé. Me parece, vamos, yo creo que es una cosa que vemos todos, no lo vemos en serio. Yo no sé si se puede, en este caso, como decía antes, hablar con Guardia Civil. Ya no digo que si ellos no tienen la potestad para sancionar directamente, si para dar un toque de atención o para trasladar esa sanción para que el Ayuntamiento la pueda gestionar, no lo sé. Eso es cuestión ya de temas legales y siempre hay que respetarlos, lógicamente, pero sí que, no sé, hacer una campaña, sobre todo, incluso si tuvieran que dar alguna charla a la Guardia Civil en los institutos, en el instituto que es, digamos, donde parte de esa gente joven que son los que utilizan estos medios, pues se les dé información y se les da que eso no puede ser, porque independientemente que no dejan dormir a la gente que trabaja, que en verano, lógicamente, la gente madruga mucho, está el tema del campo, están las tareas agrícolas, independiente de la molestia, del ruido y de que no dejen dormir, es el riesgo que corren ellos, los primeros, y que pueden acarrear a los demás. Simplemente, hacer eco de esto, no sé lo que opinará el resto del pleno, pero yo creo que es un tema que no lo hemos de tomar muy en serio o a lo mejor lo hacemos tarde. ¿Vale? Gracias. Bueno, vamos a ver, Manuel Paco. Estoy de acuerdo en muchas cosas, pero en otras no tanto. A ver, yo creo que la situación no es de esa… para mí, yo no veo esa alarma social ni que sea una multitud, son casos muy concretos y no pasa ahora, o sea, no pasa este año, ni el año pasado, ni hace tres, ni hace cinco, ni hace quince. Yo, ya sabéis que he sido concejal en este ayuntamiento hace ya unos cuantos años, en la segunda legislatura que fui concejal, el alcalde decidió prohibir ir en bicicleta. Yo no voy a hacer eso. Te digo que yo no voy a prohibir ir en bicicleta. Quiero decir, quiero decir, Mario Pascual, que decir las cosas aquí, y está muy bien, y quejarse está muy bien, pero darme soluciones. Yo no sé lo que hay que hacer, yo tampoco. Vamos a hablarlo en una comisión, vamos a hablarlo con tranquilidad y vamos a ver, pero ya digo, yo personalmente creo que el tema es, pues como las gamberradas de algunos fines de semana, son cosas muy esporádicas, muy puntuales, que no tienen nada que ver con la generalidad de los ciudadanos de Calanda. Hay gente que tiene mascotas y no las sabe tener, y va por la calle y dan mascotas de sus necesidades y no las recogen, en los parques. Hay niños que juegan al balón, tenemos un campo de fútbol, unas instalaciones deportivas fantásticas, les gusta jugar al fútbol en los parques, donde molestan. Pero, en fin, ya digo, eso es así, pero de ahí a magnificar el problema y a que haya posibilidades de cosas muy graves. Mañana puede haber un accidente, lógicamente, yo voy a Zaragoza todos los días y puedo tener un accidente con el coche, cualquier día ya he tenido alguno. O sea, quiero decir que vamos a ver si somos capaces de poner un poco las cosas en su sitio. Yo intento hacer todo lo que buenamente sé con el comandante de puesto de la Guardia Civil, ya me he reunido, sabemos quiénes son concretamente, lo saben ellos, lo sé yo, lo sabemos todos, pero el problema es que hay que cogerlos, que no vale decir es que es ese. Y luego tampoco tenemos radares en el pueblo ni por las… En fin, quiero decir que yo lo que le dije al comandante de puesto es que se dejen ver un poco más y que si alguien lo ve haciendo una inflación, pues que la firmaré yo, porque quien la tiene que firmar la sanción es el alcalde, no es el Guardia Civil. Pero yo la firmaré sin ningún problema. Y ya hemos dicho que tenemos… Lo que pasa es que creo que todavía no se han puesto. Le volvemos a dar otro toque al jefe de la brigada, porque tenemos las señales de limitada de la velocidad a 30 por hora en todo el casco urbano. Y a partir de ahí, pues yo sigo pensando que es más cuestión de que me parece muy bien lo de… no lo del instituto, hay que empezar en la escuela y a lo mejor en la escuela infantil. Y intentando meter a los niños, pues en fin, lo que es la conducta de ciudadanos. Lo de ser ciudadano, que ahora está tan de moda, es muy importante, pero es difícil. Ser buen ciudadano es igual de difícil que ser buen tornero, buen ingeniero o buen alcalde. Ser ciudadano conlleva responsabilidades y conlleva ser responsable de muchas cosas. Y a algunos les parece que el mobiliario urbano que rompen o las farolas o cualquier infraestructura la debe pagar no sé quién, la pagan ellos con sus impuestos o sus padres. Entonces, ya digo, yo creo que sí que tenemos que seguir trabajando en esa dirección, pero ya digo, yo creo que con unas ciertas limitaciones, a mí ya me parece excesivo, incluso las señales, a mí no me gustaría tener que poner prohibido ir con moto, prohibido ir con el perro, prohibido. Creo que no es el mejor camino. A veces no queda otro. Pero, en fin, vamos a seguir trabajando sin crear… yo creo que no es necesario crear alarmismos ni en el festival de cine, pues hay unos graciosos que cuando estamos allí viendo la película pasan con la moto… Bueno, en fin, al fin y al cabo vivimos en un pueblo, todos hemos sido jóvenes, yo fui joven una vez y me acuerdo que hacía algunas cosas que ahora no se me pasan ni por la cabeza, pero entonces las hacía, ¿no? Ya digo, vamos a ver si somos capaces de encontrar ese término medio y en cualquier caso, igual que con lo de las piscinas que has comentado, lo de las piscinas, tú fuiste uno que lo comentaste en la comisión, a Isabel se lo comentaron otros, a Juli se lo comentaron otras personas, yo estaba de vacaciones, me llamaron, me dijeron, oye, pues para adelante, pues así es como tienen que ser las cosas y eso es lo que he dicho. Lo que tiene que haber es la fluidez de la información, de la comunicación, que se nos hagan llegar las cosas y con este tema del tráfico lo mismo. Vamos a sentarnos, vamos a ver si adelanta contratar a alguien que no cueste mucho dinero, porque ya sabéis que lo del dinero en estos tiempos está complicado, que nos hagan un informe, que nos hagan una propuesta y a ver qué medidas podemos tomar, pero ya os adelanto que yo le he dado bastantes vueltas y no es fácil. Fácil no es. O ponemos un guardia a cada uno de nosotros, además de todos, porque hay unos cuantos que son los que más, pero los demás todos aparcamos donde nos va bien, todos hacemos cosas y si ponemos un guardia para cada uno, nos cuesta la torta en pan, vamos, no tenemos perras para pagarlo. Tenemos un auxiliar de policía, tenemos el personal que tenemos y si está en una punta del pueblo, pues claro, ya los que se dedican a eso ya saben que en la otra punta, pues pueden ir a 200. Pero ya te conto y con eso, yo creo que la situación a mí me preocupa, creo que hay que intentar, pero no creo afortunadamente que estemos en una situación como a veces, pues eso se pretende a veces también cuando pasa alguna cosa, los incendios de las peñas o cuando hay los quintos, una verbena, pues que parece que se acaba el mundo y bueno, al final pues son cosas que a veces pasan, que sería mejor que no pasaran. Por eso a mí me gusta, a los quintos los llamé, estaba hablando con ellos en el despacho, han pagado ya parte del dinero, les dije que hay que ser responsables. Interpeñas también organizó una fiesta, un cabezudo con la mala suerte, tiró a una persona, le rompió las gafas, le podía haber hecho mucho mal, en fin, todo el mundo tenemos que ser responsables y tenemos que ser conscientes de lo que llevamos entre manos, pero afortunadamente yo creo que la sociedad de Calanda, la joven, la menos joven, los más mayores, pues es bastante aceptable con excepciones, tenemos el porcentaje que nos toca de casi todo, en los pueblos más grandes tienen más de bueno y tienen más de malo y aquí tenemos pues menos de todo. Pero ya digo, me preocupa y vamos a ver si somos capaces entre todos y quien tenga una propuesta que hacer, que la haga, aunque le parezca una locura, porque estudiarla la estudiaremos y a ver si entre todos somos capaces de mejorar lo que hay que mejorar, que insisto, yo hay cosas que no haré, yo, es que al final o prohíbes que aparquen en todos lados y que pasen los coches o si no, es muy difícil. En la calle del Carmen, hay coches que pasan que si es que no se cabe y pasan, yo cuando paso, te voy después y no toco con el retrovisor, pues pasan a 60 o 70 o a no sé cuándo, como hacen, pues pasan y ahí van a dar de estas para que salten, bueno, pues pasan. Pero, insisto, creo que son la excepción, afortunadamente, y es verdad que las excepciones siempre son las más ruidosas, las que más llaman la atención y que un perro muerda a un hombre no es noticia, pero que un hombre muerda a un perro, pues ya la cosa es más complicada. Bueno, ¿algún ruego, alguna pregunta más? ¿No? ¿Sí? O sea, en ningún momento he dicho prohibir las motos. Yo creo que todo el mundo ha entendido lo que quiero decir. No es una cosa que sea una catástrofe, pero es una cosa que nos tiene que preocupar. O sea, nadie dice de prohibir motos, ni coches, ni cortar calles, ni nada. Simplemente de dar un toque de atención y que estos pocos que hacen tanto ruido y corren peligro ellos y los demás. Simplemente es… Pero tú, que ya no eres muy joven tampoco, ¿te acuerdas de cuando se prohibió circular en bicicleta, no? Sí, pero nadie está diciendo eso. Tampoco me parece bien eso. Que lo he puesto como ejemplo, ¿no? Para que no nos pasemos de frenado. Pero es que a lo mejor lo van diciendo. Es que los delitos no quieren prohibir la moto. Yo no he dicho que tú hayas dicho eso. He dicho que un alcalde en el año 87, del 87 al 91, que me acuerdo muy bien, prohibió que los niños fueran en bicicleta. En fin, yo creo que no debemos de caer en esas tentaciones que no son buenas. Vamos a ver si encontramos otras soluciones entre todos. Y además ya veis que este equipo de gobierno y este alcalde yo creo que es bastante receptivo a las ideas que tengáis. Ya sabéis que os he comentado, no sé si a todos, pero a algunos, incluso en la comisión, que toda esta zona de aquí de La Hoya, con la apertura de la calle Santa Cruz, a mí me gustaría que organizáramos un poco mejor el tráfico, las direcciones prohibidas, las direcciones obligatorias. Pero bueno, vamos a ir trabajando con tranquilidad, con mucho conocimiento y poniendo las cosas en su sitio, sin confiarnos porque no es maravilloso, pero tampoco creando una alarma que yo creo que afortunadamente no es el caso. Pues bien, si no hay ningún ruego, ninguna pregunta más, se levanta la sesión. Muy buenas tardes a todos. Sí, en principio estábamos de acuerdo en casi todos los puntos, bueno, en casi todos, no en todos los puntos, se ha aprobado por unanimidad y ahí se ve pues un poco la dirección, la unión que más o menos se va llevando en este ayuntamiento, en los concejales, en trabajar en una misma dirección, en que todos los problemas del pueblo intenten solucionarse lo mejor posible y en estar de acuerdo en que, lógicamente, trabajar todos por Calanda. De ahí la circunstancia de que todos los puntos del orden del día se hayan aprobado por unanimidad. Sí, exacto. Yo creo que ha sido un poco un pleno de trámite. La verdad que todos los puntos estábamos todos de acuerdo. Pues tanto, claro, una certificación de obra, pues el técnico da el visto bueno, pues poco que decir. Luego, respecto a las fiestas locales, pues también. Se viene haciendo siempre esos días, cuando cae así, en domingo el milagro, pues se pasa después de semana, tal lunes de Pascua. Luego, pues el tema de la granja, de la ampliación de las cerdas, pues bueno, pues qué decir. Pues la verdad que lo que hace falta es que vengan puntos como ese, para que, pues eso es señal de que se empieza a mover el pueblo, o se mueve el pueblo. Luego, pues no sé qué más puntos teníamos, pues a ver si recuerdo. Luego el tema del polígono ampliar el plazo, pues claro, la verdad, después de todos los problemas que ha habido con el tema de la obra, que hubo que parar la obra, los problemas con la discusión técnica, pues claro, cae de cajón, pues que se ha ampliado esos seis meses. Y luego, pues bueno, el tema que ha comentado Manuel Pascual, el concejal del par, pues del tráfico, pues la verdad que sí que, no es que sea alarmante, pero yo la verdad que personalmente también me preocupa, pues respecto al tema de la gente que aparca un poco por donde quiere, y luego el tema de que por las noches, pues en todo el verano, pues se está produciendo por muy pocos chavales, son pocos, pero se pegan toda la noche dando vuelta todo que da la moto por el pueblo. Yo la verdad que yo creo que eso se podría erradicar, pero en dos noches, pero bueno, llevan todo el verano, pues una serie de individuos que son dos o tres, pues dando vueltas a toda velocidad, pues hasta las cuatro o cinco de la mañana. Pues la verdad que es un tema, pues al alcalde parece que le da menos importancia, yo creo que sí que la tiene, pero bueno, después también nos ha dado pie a comentarlo a futuro, pues se comentará. Pues ha sido una tramitación muy compleja, como he dicho, se trata de un suelo que es suelo urbano industrial, pero pendiente de desarrollo urbanístico. Entonces, lo que han hecho los propietarios, empezaron haciendo un proyecto de reparcelación, una vez hecho el proyecto de reparcelación, que lógicamente es una cosa costosa, porque hay que poner de acuerdo a muchos propietarios, y no es sencillo, a continuación lo que hay que hacer es un proyecto de urbanización, para ya esas parcelas, fruto de la reparcelación, que son solares, son parcelas urbanas, donde todo el mundo tiene acceso a una calle, y tiene acceso rodado a su parcela, pues dotarlas, lógicamente, de un vial asfaltado, con acera, con iluminación, y con las redes de agua y vertido correspondientes. Entonces, ya digo, son cosas que en los pueblos cuesta mucho, porque no hay plusvalías, en fin, antes había prácticamente nulas, y ahora en la situación actual, pues menos. Lo que pasa es que en esa zona hay una empresa muy importante en Calanda, una de las dos cooperativas que tenemos, la Calandina, que lógicamente, pues afortunadamente, necesita crecer, necesita ampliar, y para poderlo hacer, pues es necesario que ese suelo, que no es suelo urbano, pero no apto para construir, pues había que hacer esto para que todas las ampliaciones que quieran se puedan llevar a cabo, y por lo tanto, eso quería agradecer a todos los propietarios de esas fincas, que finalmente han puesto mucho de su parte, porque a la mayoría de ellos no les interesaba para nada gastar un dinero en esas parcelas, pero que al final han sido capaces de darse cuenta de que, bueno, que es algo que merece la pena hacer, que se trataba de favorecer, en definitiva, al pueblo, y lo han hecho, y por lo tanto creo que es digno que se les reconozca y se les agradezca. ¡Gracias!